bienvenido queridos amigos esto es noventa versus 24 acá estamos como andas y vi acá también como estoy de tanto gritar los goles está mal de la garganta la querida y biche pero acá estamos la selección argentina ganamos felices la copa américa vamos argentina vamos hay mucha gente detrás ya vamos a decir que está lleno hoy tenemos un programa como siempre invitados de lujo agradecemos a la producciones que siempre nos trae artistas destacados y y canal 22 nuestra casa por supuesto siempre muchísimas gracias a canal 22 acá estamos bueno bueno qué querés contar qué tenemos hoy y la verdad que tenemos un invitado decimos con tu súper voz yo no puedo hablar mucho hoy los invitados especiales en nota y van a cantar en vivo quien la nueva luna el piso está explotado las chicas y ahí hay cuántos hombres hay por favor así que bueno felices se vinieron todos los muchachos con unos outfits muy lindos así que bueno felices de tenerlos acá un placer conocerlos hermosas personas también tenemos en exteriores también si expo moda 2024 bien buenísimo que se hizo en niceto vega no en niceto vega en a juan bejusto y gorriti en pomoda tenemos la primera parte bien porque es un desfile largo de muchas de muchas vamos a estar viendo todo eso bueno no vamos a mucho con que vamos primero y bueno vamos a un corte y con que ya queréis ir al corte y bueno estoy ansiosa diciendo que siga muy divertido y bueno pero yo quiero quiero bailar creo bailar ya vienen los chicos y falta la nota todavía no hay nota así que prepárense los chicos que ahora viene la nota es bueno vos cómo estás contento te veo no estoy con ganas de hablar me están diciendo a trabajo con un corte pero yo quiero hablar y bueno no te enojes bueno vamos a hacer así vamos un corte dale y enseguida volvemos volvimos estamos bien y bueno que tenemos la nota dale tengo muchas ganas de ver todo bueno vamos a empezar a la nota de expo moda 2024 bien la primera parte porque es extenso tenemos mucho contenido mucho material para mostrar entonces bueno vamos despacito menos mal que la tengo ahí vi que me dijo la primera parte no está mandando la nota bueno gracias y vi por favor bueno vamos a ver la primera parte de expo moda 2024 vamos vamos bueno acá estamos con jimena silva que es la organizadora de este evento jimena si soy la productora general de expo desfiles lo que queremos saber es estos desfiles que se organizan todos los domingos a las 18 horas si las 18 horas desde hace cuánto que están haciendo esto estamos desde marzo haciendo esto todos los domingos en este espacio en valermo hollywood juanme justo y gorriti juanme justo y gorriti sí de qué se trata este desfile bueno esto es expo desfiles nosotros hacemos desfiles en este caso todos los domingos les damos y abrimos las puertas a muchas especialistas como estilistas maquilladores peinadores fotógrafos y a los modelos que se animen y vengan siempre a desfiles y a las marcas no a que se hagan conocidas también entonces eso lo que está bueno también vienen djs y vienen músicos también dice músicos así que nada tenemos la puerta abierta para el que quiera participar y estar estamos acá hoy justo la final de la copa américa estamos acá firmes todos está la nueva luna también puede ser está por ahí sí exactamente vino la nueva luna nos acompañan a la nueva luna así que estamos muy contentos por tenerlos acá hubo alonso un dj que se le conoce como el dj retro por el desfile de hoy escuché que van a desfilar la gente o sea las chicas van a desfilar chicas chicos con ropa de los 80 y 90 si de los 80 y los 90 si hay dos o tres producciones que van a ser sólo en cuestión total lag nosotros lo que queremos acá hacer acá desde 90 versus 24 es que la gente se acerque los domingos acá juanpe justo y gorriti 18 a 21 de 18 21 se arma las chicas se arma en este desfile acá jimena es la coordinadora la productora general y esta vez para pasar un buen momento encuentran de todo encuentran productores se encuentran matizadores fotógrafos y marcas que quieran hacer conocer también de tres a cinco hacemos clases de pasarela de 15 a 17 hacen clases de pasarela así que bueno invitamos a la gente domingos todos los domingos a partir de las 18 horas en juanpe justo y gorriti bueno acá estamos con a chelén galván que es la productora del evento que va a pasar en breve en cinco minutos ya arranca en breve va a estar cantando duyermo va a llegar un par de los modelos alrededor de él y yo salomón y después de esto va a ver otra producción hasta la luna muy bueno la idea es que también la producción vamos a salir con la ropa que también es cantante también tenemos un dj retro que recién estaba hablando con tu coordinadora productora general me dijo que invitaron a hugo alonso dj y ahora lo rompe leo lo conoce lo conocemos de la noche leo y con un si un ti si es dj retro ahora viene la fiesta de retrobeat y la forward power que van a hacer en club arabo pero volvamos a esto es comoda varias producciones y en una de esas es producción de chelén galván y la idea de todo esto de todo lo que estamos organizando el 6 de octubre sea en sitios buenos aires es en otro lugar ah el 6 de octubre en otro lugar bueno lo importante que acá la gente se conozca maquilladores productores fotógrafos puedan aprender puedan progresar yo fui modelo de modelo pude aprender el maquillaje y ahora soy productora también soy fotógrafo me dijo que de 15 a 17 enseña desfiles sí hoy estaba Juan estaba muy contento le re gusto la práctica y de 18 a 20 es el mega evento esto el mega evento el mega evento bueno muchísimas gracias Toshelengle muchísimas gracias a ustedes todos acá estamos con Nadia Dicello cómo andas Nadia? todo bien pues Nadia es cantante diceyadora así es hay varias cosas vamos a hacer una temática una colección trubeu con canción de madona que es una UFC Del año 60, fusionado al futuro y vamos a ver lo que pasa en este futuro incierto. Moda función, sin patrones, tres talles, cuatro y cinco en uno. Pregunta, ¿por qué la corbata sin camisa? No me gustan las camisas. ¿Viste ese pollito que tiene acá? ¿Para qué? Bueno, yo soy bastante rebelde. Estoy implementando las corbatas en las que son las poleras y las remeras en general. No me gustan nada. Vamos a hacer otro tipo de camisas. ¿Escucharon a la diseñadora? Está implementando la corbata sin camisa. Muy bien, Nadia, muy bien. Estoy un poquito rebelde. Decinos tus redes sociales. Nadia del Valle Grande me pueden seguir para usar los diseños. La musical, la gaviota china en YouTube. Quiero mostrarles una de las modelos. Sí, yo te quería hacer una sola pregunta. Hoy lo que van a hacer el pase de tu ropa, ¿vos estás encarada a los 80 y 90? 60, 80, 90, inclusive los 20. Pero hacemos una fusión a los futuristas, a lo que podemos imaginar año 3000, por ejemplo. Espectacular. Al lado tuyo veo que ya se... Acá hay una Barbie, acá hay una Barbie ochentosa, Roxy Aguilar. Quedate, quédate, ¿cómo va? ¿Cómo es tu nombre? Hola, Roxy Aguilar. Roxy Aguilar. Hoy que te toca desfilar, que vendrías a estar vestida de qué años más o menos, de qué época. Y de los 80, más o menos, Barbie de los 80. La Barbie de los 80, muy bien, muy bien, la Barbie de los 80. Bueno, y tu diseñadora es Nadia. Nadia, sí, soy modelo... Más y nada menos que Nadia. Claro, modelo exclusiva ella soy. Exclusivo de Nadia Di Cello. Sí, sí. Bueno, mirá que están diciendo que en 5 minutos arranca el desfile. Arrancamos. O lo vamos a decir, estamos acá en Juanme Justo y Gorriti. Exactamente. Juanme Justo y Gorriti, todos los domingos. Todos los domingos. A partir de las 18 horas, 18 a 20, puede ser, que me dijeron recién ahí. Se ve muy lindo, la verdad. Están todos invitados a participar. A ver, está maravillosa. Te vino a acompañar a una de las primas también acá, Lissi Tagliani. No, Tagliani no, Lissi H. Lissi H era de las primas, qué genia. Bueno, chicas, arrancamos con todo hoy. Arrancamos. ¿Arrancamos? Bueno, gracias por todo, Nadia. De nada, un gusto. Nos vemos pronto. Gracias por todo. De nada, buenas noches. Gracias, Estudio. Acá estamos con la nueva luna. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Un beso gigante para todos acá en Expo Boda. Un beso gigante para toda la gente que está del otro lado. Si estamos acá, ellos están acá. Es firme como Rulo Estatua para cantar en vivo. Y van a estar en 90 Versus 24. El martes que viene vamos a estar en Versus. Qué grande van a estar en Versus. Luego una consulta, vamos a decir los nombres. ¿Tu nombre? Yo soy Javier Díaz, guitarrista y productor de la banda. De la nueva. Así que con toda la banda full acá hoy. Haciendo cumbia para divertirnos, obviamente. ¿Tú sabes que tiene el micrófono el que alienta, el que levanta o no? No, ahí lo tenemos a Sebastián que baila, hace un pasito de Michael Saxon que es inolvidable. De la mejor época de Michael en Thriller. Así que bueno, estamos todos con Miguel Cáceres, que es obviamente otro de los responsables de la nueva. Javier Pérez que es el manager, le decimos el sicario y un asistente importantísimo. Ahí doy la vuelta, ahí doy la vuelta. ¿Nombre y apellido? Bueno, mi nombre es Gabriel Silva, vocalista de la nueva luna, Choque de Cometas. Un saludo gigante para todos. Es Ejiel Cáceres, mantenimiento de la nueva luna. Javier Pérez, manager de la banda. ¡Qué grande! ¿Nombre y colegio? No, tú sabes, ¿cuál es que hace él? Bueno, está bien. ¿Vos te ves cara de joven, pero...? Sí, sí, tiene 18, ¿no tenés? Recién cumplido, recién cumplido. Recién cumplido. ¿Nombre y colegio? Miguel Cáceres, de MK Producciones, soy productor de la banda. Sebastián, ministro y segunda voz de la banda. Es para él. Yo sé que con el micrófono alenta, levanta. Sí, totalmente. Haciendo divertir a la gente siempre. Muy bien, ya presentamos a todos. Así que lo más importante es que ya nos están haciendo señas de que va a arrancar el desfile. Vamos a tener que... ¿Los chicos están calentando voces? No necesitamos calentar voces nosotros. Nosotros cantamos así a los que vienen. Es hacer profesionales chicos. Bueno, muchas gracias por todo. La gente de la nueva luna. Esperemos que hoy suenen bien como siempre. Bueno, nos vemos el martes que viene en Versus. Entonces, préndanse al programa. Un beso gigante. Acá parte de la nueva luna. Y hoy le vamos a dar un mini show para que todos disfruten. Dale. Gracias. Vamos a estudios. La nueva luna. Quiero que estén feliz. No quiero verte llorar. Cuando tenga que marchar. Quiero que tú estés feliz. Aunque no estés justo ahí. Quiero que estés feliz. Y la forma que no hayamos. Alma. Alma. Bueno, acá estamos. Y no sabía que habías conducido el desfile. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Yo? Sí. Me hicieron conducir el desfile. ¿A ustedes les parece? No te puedo creer. Contame. Estuvimos con el amigo Huguito Alonso. Que estuvo en el desfile. Nuestro amigo. DJ Retro. Lo contrataron ahí para Expo Moda. Sí. Y también estuvo Guillo Salomón cantando. Y la nueva luna. Y también, obviamente, ¿quién? La nueva luna. Exactamente. Vinieron los chicos de la nueva luna. Estuvo lleno de diseñadoras. Bueno, ustedes ya vieron ahí la nota, ¿no? Pero la verdad que estuvo muy divertido. Me gustó mucho. Estuvo divertido. Había fotógrafos, fotógrafos maquilladoras. Te cruzabas con todo el mundo ahí adentro. Desfile de época, claramente, ¿no? Mostrando un poquito lo que es el make-up, los outfits. Así que... Sí, por eso fuimos. Porque como nosotros somos 90 versus 24... No podíamos no estar. Había diseñadoras que llevaron chicos que iban de los 70 y 80. Bien. Así que estuvo muy divertido. Perfecto. Bueno. Escuchame, ¿me están diciendo que hay que ir al living? Tenemos los invitados. No vamos a esperar más. Los invitados. Son un montón. Son un montonazo. Nos invadieron el estudio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siempre somos poquitos y ahora es como que es multitud. Y hay uno que es el más antiguo. Sí. Sí, sí, sí. Y hay uno que le dicen el sicario. Ah, sí. Uy. Me da miedito. Y hay uno que se le están cayendo las chapas. No, ese no es el de la cama. Bueno. Escuchame. Vamos al living. Vamos, vamos. A sentarnos allá con la nueva luna. Ah, vamos al living. Ibi, acá estamos en el living del amor. Felices. Felices. Mirá cómo estoy. Tan contenta. Mirá cómo tiene la voz Ibi. Mirá cómo tiene la voz Ibi. Y bueno, pero me voy a cantar todo igual. No me interesa, estoy acá. ¿Ya están los chicos en el living? Ya estamos. ¿Los presentamos? Dale, dale. Con ustedes la nueva luna. Un aplauso. Un fuerte aplauso. Seguirlo a toda la banda, ¿eh? ¿Qué cuentan, muchachos? ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos. Bueno, un placer enorme estar aquí. Bueno, mi nombre es Gabriel. Soy vocalista de la nueva luna Choque de Cometas. Así que un placer, un placer enorme. Ya nos cruzamos el domingo en el desfile de Espomoda. Pero bueno, ahora los tenemos acá de frente. A ella no nos la conocía. Así que bueno. Un placer. Ivana Rodríguez. Ivana Rodríguez. Así que bueno, ya estuvimos hablando. De parte mía y de todos los chicos de la nueva luna, obviamente, el saludo de ella. ¿Qué se siente estar en 90 versus 24? Un placer. Un placer enorme que nos hayan invitado. Es lindo conocer gente. Y adelante de las cámaras, obviamente. No soy mucho, no me gustan mucho las cámaras, pero bueno. Con la nueva luna estoy conociendo mucha gente que no pensé que iba a conocer. Así como famosos, músicos también. Así que bueno, un placer enorme. Presenteme a tus compañeros. Bueno. Por favor. Ahora Javier, Javier Díaz, el productor de la banda, guitarrista, coro, dueño de la banda, dueño de la marca también. Es el más antiguo. ¿Es el más antiguo? Pasa palabra. Ahí él les va a comentar. En edad soy el más joven. Muy bien. Muy bien. No, no había duda de eso. Se nota. Esto es esteñido. No había duda, querido. Sí, muchas gracias por invitarnos. Realmente muy, muy, pero muy contento de este programa tan bonito de Canal 22. Agradecido por la buena onda. Como dijo Gaby, bueno, sí, yo soy el productor. Esto es la nueva luna, choque de cometas, marca registrada, ante el INPI. Y bueno, ahora tramitando registro internacional. Así que agradecido por esta oportunidad de toda la gente que nos recibe en todos los lugares, como en el desfile de moda que desfiló Gaby Silva. Y bueno, agradecidos a MK Producciones, a Miguel Cáceres, a todos los chicos que están ahí, al Sicario, al... ¿Cómo es? Seguí, el Checho. A Checho, pero tiene un nombre de trabajo. A Horacio Gómez y a nuestro amigo El Tano. El Tano realmente que es una persona que trabaja en las relaciones públicas, que tiene la nueva, la nueva Choque de cometas. Y bueno, acá estamos. ¿Es verdad que tenías las chapas largas vos? Sí, sí, lo tuve. ¿Sabés qué? Escuché en un reportaje que decían que Nozalense era un... ¿Cómo era? Una promesa, algo de eso. Claro. Realmente no. Yo tengo algunos añitos, 27 voy a cumplir. Y... Bueno, de aportes. De profesión. ¿Cómo? De aportes. Se puede editar. Esto es... No salió eso. Y llevé a mis hijos, a Bastian y a Santino, 7 y 3 años tienen. Fuimos con mi esposa Cintia y le corté el pelo a ellos. Y el peruquero me dice, faltás vos. Y mis hijos me miraron como diciendo, sí, sí, sí. Y yo no tenía ni pensado realmente. Yo digo que el pelo largo viene de esas épocas cuando uno era chico, rebelde, ¿no? Y dije, bueno, listo por mis hijos porque me ven ahí. Y dije, bueno, es tiempo. Y ya está, simplemente eso. No me costó más que eso. Hoy estamos acá con la nueva disfrutando de todo esto. Cambiamos de tema. ¡Un aplauso! Ahora perdió la fuerza. Nombre y colegio. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián. Soy wirista y segunda voz de la banda. Y, bueno, muchísimas gracias, como dijeron mis compañeros, por la invitación acá, 90 vs. 24. A todos ustedes por recibirnos. Mirá vos. Yo te escuché cantar, ¿eh? Bueno, gracias. Cantás muy bien. Gracias. Muy bien. Cantás muy bien. Gracias. Entre los dos cantan muy. La verdad es que suenan bien, ¿eh? Sí, gracias. Nos escuchamos en vivo. Tratamos de llevarla, como la nueva luna, el show que hacían el chino y el mago a todas partes, porque hay mucha gente que por ahí no tuvo la posibilidad de ir a ver un show del chino. Entonces, cuando nos juntamos todos dijimos, che, ¿por qué no vamos por este lado? Que hay mucha gente, los luláticos, hay mucha gente que por ahí, de generaciones, que no sabían cómo era el show de la nueva. Así que, bueno, nada, seguimos ese mismo estilo. Ese legado, ¿no? Que continúa con el legado. Qué lindo. Con la diferencia que también que él, que tiene una parte especial que baila un set estilo Michael Jackson. Espectacular. El pasito. Y, bueno. Y, bueno, no, no, saben que soy medio, muy tímido para bailar, entonces, bueno, me gastan por ese lado. Ya no sé si es en serio o en jodas, pero bueno. Vamos queriendo, vamos queriendo. Seguimos. Escuchéame, los chicos atrás, decime quiénes son. Yo los conozco, me estoy haciendo que no los conozco, pero ¿quiénes son? Bueno, yo soy Miguel Cáceres, soy de MK Producciones y estoy acompañando a los chicos de la nueva, todo eso, preparando lo que es la gira por Bolivia, todo el norte de Argentina, lo que es Uruguay también, parte de Paraguay, Chile, estamos armando todo eso, acompañando a los chicos con todos. ¿Cómo se llama la productora? MK Producciones. MK. Sí, me pareció escuchar a MK. MK Producciones. Muy bien. ¿Tu compañero al lado? No, el sicario. Yo lo dejaría para el último, pero bueno. No, bueno, mi nombre es Javier, yo soy el manager de la banda, soy el que se encarga de que los chicos siempre a donde vamos estén en lo más cómodo que se puede, hay lugares que se puede y lugares que no, pero bueno, nos encargamos de eso, manejar un poquito la agenda, hacer un poquito de la parte de difusión, parte de prensa, cuidarlos un poquito, siempre tratando de llevar la buena banda para todos lados, porque sabemos que hay muchas bandas del mismo estilo y siempre nosotros respetamos a todos y queremos que todos trabajemos de la misma forma, siempre respetamos a todos, no tenemos ningún problema con ninguno, es más, acá con Mike creo que estamos arreglando algo para ver si nos podemos juntar con el mago, hacer una juntadita con el mago para tratar de, no de limar asperezas, sino de estar todos tranquilos y poder trabajar todos tranquilos. De demostrarle a los demás que no hay rivalidad nadie va a ocupar el lugar de ninguno. No, pero aparte hay lugar para todo. Y la música es grande y la gente se divierte escuchando, y la gente escuchando música con todos los problemas se olvidan, así que qué mejor que brindarle eso a la gente. Aparte quedan los que pisaron fuerte, viste, porque no estamos en el año 95 cuando era todo cumbia, estaba lleno de grupo, levantabas uno a baldoses, salían grupos, de los chacales, peluches. La fuerza joven. El otro día estuvimos tocando en el Massa Bar, ahí en González Catani, estuvimos con Gastón Angrizani, que era el cantante moicano, no sé si se acuerdan, y bueno, Elio de Montana también. Así que bueno, está volviendo toda la música de antes también, eso es lo lindo. Sí, sí, porque están viendo que hay lugar, que hay espacio. Sí, y aparte están mucho con los covers también. Sí, sí, hay muchas bandas que, por eso estamos viendo los temas de antes también, y eso es lo lindo de que la música de antes, la letra que tenía contenido no muera nunca. Me quedó uno por ahí arriba. Allá. Mi nombre es Ezequiel, soy asistente y sonista de la banda. Qué grande Ezequiel, asistente y sonista. Qué completo, un equipo muy completo, me encanta. Bueno, vamos a contar a la gente que mira nuestro programa, 90 vs. 24, le interesa saber los inicios de la banda. Ah, ahí va, al más viejito. Armando más. No. Gracias, Santiago. Claro. Cómo incursionaron, cómo comenzó. Vasta, chicos. Bueno, realmente esto tiene un inicio hace muchísimos años. Voy a remarcar algo que dijeron mis compañeros, que hay muchas bandas, obviamente, que salen con el nombre, obviamente, a tocar las canciones del chino, que son, obviamente, del chino. Y hay una realidad, que todos salimos de un grupo que es Siete Lunas. En este grupo, que Siete Lunas estaba a dos cuadras de mi casa, Víctor Pérez, pasó, bueno, el chino, el mago, otros músicos de otro grupo, el brujo, un amigo mío, Sergio Sotero, un guitarrista. Yo también pasé por Siete Lunas. Así que el comienzo, inicialmente, el estilo viene de ahí, ¿no? Lo tocamos desde que nacimos, casi prácticamente en la música. Y esto se empezó a formar en el año, después de la pandemia, en la pandemia, lo que sería este proyecto, que fue un proyecto en ese momento y es una realidad que venimos pisando con pie de plomo, seguro, de a poco, bien, fuerte, en todo el país. Pero Siete Lunas se llamó, en un principio, que estaba el chino del mago, y después, en el 95, pasó a ser la nueva Luna. Es decir, Siete Lunas tuvo una primera formación, que el creador es Víctor Pérez, el cantante original, con el guitarrista Lito Martínez y un percusionista Daniel Millán, Clemente en el teclado, bueno, y me estoy olvidando de alguno que me va a matar porque son amigos míos. Y ellos tenían su banda, que era original. Después ingresó el mago, en el segundo disco, el chino. Después ingresamos otros músicos. Venimos todos de la misma escuelita, sería, ¿no? Pero la nueva Luna leí en el año 95, ¿no? Sí, 95. Sí, efectivamente, efectivamente. La marca como nombre, sí, se inició, efectivamente. Todos estuvimos en otros grupos, dentro del mismo estilo. Yo soy dueño de La Fuerza Joven, otra banda más que salió en el año 96, con tres discos de oro también. Así que venimos todos del mismo rubro, ¿no? Y bueno, y ahora a fin de la pandemia, mediados de la pandemia, empezamos con este lindo proyecto, realmente, con todo el respeto, haciendo las canciones de Marcelo, el Chino González. Y lo bueno de todo esto es que se armó un grupo de trabajo muy fiel, que es muy difícil en estas épocas musicales, donde hoy por hoy, no sé si decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, existen muchos mercenarios musicales que van a diferentes bandas todo el tiempo. En esta banda se formó algo clásico, como era en esas épocas, que es el respetar a la banda y quedarse en una banda estable, ¿no? Algo que hoy es muy difícil. Es muy difícil por la situación económica y los gustos. Y además en este estilo que hoy cambió la música. Pero bueno, nosotros vamos con este estandar, esta bandera que va para muchísimos años más. ¿Y en qué parte de Gran Buenos Aires se habrá formado la Nueva Luna? ¿En qué parte? Realmente se formó en Quilmes, ellos ensayaron en mi casa, se armaron las canciones en mi casa, el Chino se quedaba a dormir en casa. Como yo cuento en muchas anécdotas... Así que son de Quilmes. De Quilmes. El Chino vivía en Sarandí, en una parte de Sarandí, pero bueno, el Mago se formó, el ensayo, en la casa de un amigo, Víctor Segovia, al Templo del Amor, entre comillas. Saludos y que ve el programa. Y de ahí nació la Nueva Luna, en Quilmes realmente. Te tocamos todos estos temas porque tenemos dos bloques. El primer bloque siempre lo utilizamos para que la gente los conozca en sus inicios, del barrio, donde fueron sus primeros lugares, donde tocaron. Y después en el otro bloque, ahí es cuando viene todo, que se van a promocionar, donde van a estar. Lo que contaste recién, que empezaron con pie de plomo a partir del año 2000 y pico. Exactamente, sí, 2020 ya sería 21, empezamos 22, ya empezamos a hacer un trabajo. Y bueno, pero esta banda conformada así tan firme, venimos ya del año pasado, principio del año pasado, con toda la gran voz de Gaby, de Seba, trabajando con MK, con Horacio, bueno, con todo este grupo de trabajo tan lindo e importante. ¿Y el Tano dónde está? El Tano está durmiendo en su casa. El Tano. El Tano. Y eso que, pero escuchame, es sábado, son 19.30 horas, dicen, ya no es 19.40, sábado 19.40, está durmiendo. El Tano tiene siestas. ¿Se está guardando para la noche? Sí. Claro, porque el 90 verso 24 sale los sábados. Sábado 19.30, está chico. Algo que me llamó mucho la atención es que, y lo leí también, que es mucha poesía en cada canción, y eso hablaba con mi mamá y parientes, esto de decir cómo la veía la mujer, cómo ve el panorama, es una amplitud en contenido de lo que es la letra. Y muchas personas me decían eso, ¿no? Cuando le decía que los voy a conocer y demás me decían, es poesía, es algo que lo vivíamos en los boliches, mis tías y demás, es poesía. Y leer eso y escucharlo, la verdad que es conmovedor y es muy lindo. Y cómo se inspiraban, cómo, qué conocen de eso. Por eso yo decía que las letras de la Nueva Luna tienen contenido. A eso me refería con el tema de esto, ¿no? Y vos fijate que el chino, todos los temas que tiene son, por ahí tienen una picardía, pero no una picardía para insultar a nadie, como, bueno, salvando la distancia. Ahora, viste, es así, como está el tema de la música, hay mucho de Niran a la mujer, que hacen apología a tantas cosas que antes no había. Y el chino también lo que hacía era agarrar temas de afuera, por ejemplo, Marco Antonio Solís. También esos temas con contenido que eran lindos, lindos para escuchar y para bailar. El chino lo que hacía era bailar, lo hacía bailable. En el escenario también, ustedes lo vieron, que él se divertía, así como hacemos nosotros en el show, nos divertimos con la gente, hacemos participada a la gente, que eso es lo que la gente quiere, ¿no? Divertirse. Exactamente. Yo lo que vi el sábado, canta con pasión. Sí, sí, es lo que tratamos de mostrar a la gente, lo que hacemos en el ensayo, lo que hacemos en el ensayo lo hacemos en el escenario también. Siempre, siempre. Y se siente, claro. Es como participamos entre nosotros, nos divertimos entre nosotros, nos hacemos broma entre nosotros arriba del escenario, nos ponemos sobrenombres, hacemos lo que hacía el chino. Ustedes si ven un show de La Nueva Luna, que seguramente lo habrán visto, el chino se divertía con el mago, con Carucha, estaban todo el tiempo haciéndose bromas, y eso es lo que hacemos nosotros, transmitir a la gente la energía que tenía el chino arriba del escenario. Eso es lo que hacemos, prácticamente. Leía comentarios que decía, los temas de La Nueva Luna huelen a asado, huelen a esos domingos en casa, y es la realidad, es muy familiero, y es algo que marca, creo, familias. Escuchar un tema, decía, me acuerdo mi papá, que ya no está conmigo, pero escucho este tema y me lleva a ese momento. Sí, totalmente. Nos ha pasado que, como decía hoy en la generación, que nos decía, qué lindo, yo con estos temas lo escuchaba con mi viejo, que hoy ya no está. Cualquier persona hoy en día, muchos hablan de la gente de Alta Alcuña, que no le gusta la cumbia, pero escucha un tema de La Nueva Luna, y vos ya le ves el pasito que está, y salen a bailar, y bueno, para nosotros nos enorgullece también llevar ese legado y ver a la gente que salta, que grita, que la nueva, y la verdad que nos hace enormes. Es que es inevitable no moverse. Exacto. El ritmo. No se puede. Los instrumentos musicales, cómo suenan. Toda una puesta en escena, sí. La parte vocal. Y vamos a divertirnos. La verdad que vamos a divertirnos arriba del escenario, vamos a jugar, y que lo que salga en el momento, y ver a la gente, y a veces preguntar, venimos con un listado de temas, pero a veces nos vamos porque la gente quiere escuchar otra cosa. Aparte de su música se escucha en las fiestas de 15, en los casamientos, y la gente salta por el aire. Una cosa la cumbia villera, que nada que ver, y otra cosa la cumbia que es más romántica, que lo canta con pasión, que suena bien, los instrumentos, todo suena bien. Sí, hablamos mucho, a la letra habla mucho del amor, de la traición, del engaño, pero con esa picardía, sin despreciar a la mujer, sin tirar abajo al hombre, pero siempre con esa picardía de lo que tiene la letra, que hoy en día se fue generando un poco, nosotros tratamos de seguir con ese legado que llevaban ellos. Y hay muchos temas que estamos componiendo que van por ese rumbo también. ¿Nos están pidiendo un corte? Vamos a un corte. Vamos a un corte, y a la vuelta nos siguen contando más. Hay mucho más. Acá con la nueva luna. Vamos a un corte. Volvimos. Volvimos, acá estamos. Ay, seguimos, quiero más. A ver. Quiero más, quiero más. Yo quiero bailar, quiero cantar, pero tenemos que conocerlo. Un poquito más. Sí, sí, pues miren que vayan calentando voces, más allá que me dijeron que no calentás, no calientan voces. Son tan profesionales que no calentan voces. Muy bien. Imaginate si calentá la mano a vos. Seríamos unos Freddie Mercury. Bueno, a ver, vamos a ir por parte, diría, ya que lo destripamos. Los últimos eventos que estuvieron haciendo. Estuvimos, como te dije, en el Mazabar, en González Catán. Estuvimos recorriendo Cañuelas, también estuvimos en la Fundación del Padre Mario, que ahí lo conocimos, al padrino de la banda, Matías Ale, que es el padrino de la nueva luna. Nosotros somos padrinos del programa de él. Del streaming. Un streaming, una cita con Matías, que hace en la radio también. Bueno, él estuvo el otro día con Juanita Viale, donde también mostró una parte de nosotros. Justamente, le agradecimos a él. Ahora el 13, vamos a tocar el cumpleaños de Matías Ale. Mirá. Así que, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vale Alfano? No, ni idea, porque él está de novio con Martu. No, no, ya está. Esa parte de él ya quedó atrás. Que se va a casar, se va a casar. Que le va a poner un nombre raro al hijo, ¿no? Sí, no sé qué nombre. A Juan no sé cuánto. Ototito, ototito. Otto, otto, no sé cuánto. Otto, Juan. Claro, otto, Juan. Ahí está, porque hay Juan en la, ¿cómo dijo? En la familia. En la familia de Juan y Otto, Juan. Entonces, le pone Otto. Otto, Juan. Los chistes, ¿viste? Me matía. Bueno, estamos, como dijeron mis compañeros acá, estamos por ir a tocar a Bolivia, si Dios quiere, a todo el norte argentino, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes. Se está yendo mucha gente a Bolivia. Sí, sí, sí. Hay algo así. Porque allá se escucha mucho la música argentina, les gusta mucho el estilo de la nueva luna también. ¿Van a ir con alguien que los oyentes, que sepa moverse por Bolivia? ¿Querés sirvo? No, no, te digo, te digo. Te pregunto por qué. Yo tengo acá con Mike. No, te pregunto por qué. Te pregunto por qué. Te escuche que dicen que... Tienen que ir. Tienen que ir con alguien. Claro, hay gente, hay gente que está ahí. Y no caer en cualquier lugar. Claro, gente que prepara toda la gira ya. Exactamente. Ya está todo arreglado, vamos con fecha ya programada. Todo así que ya está todo. Agüey, ya no dudaba. Ustedes, sé que son profesionales. Sí, obviamente. Así que bueno, como te dije, estuvimos tocando en muchos lados ya, en muchas provincias, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Chaco. Así que tenemos... En la costa también estuvimos. Ahora hace mucho frío para ir, pero bueno. Claro. Tenemos... Donde hay que ir, hay que ir. Hay que ir, ¿eh? En Ponchado. Sí. Estuvimos en festivales grandes también. La fiesta del Chipacuerito en Corrientes, que es la torta frita. Chipacuerito se llama, sí. Estuvimos en la fiesta de la cereza en Mendoza. ¿No trajeron Chipac? Ni nosotros probamos ese día. ¿Será? En la fiesta de la Corvina Rubia en Mar de Ajo estuvimos también. La Corvina Rubia. Nosotros trajimos de la Corvina. No se puede contar. ¿Vinito? ¿Vinito? Ah. Sí. Sí, nos regalaron ya. Yo soy hincha del vinito tinto, ¿eh? Nos regalaron vino tinto y vino blanco. Vino blanco te lo regalo. Me quedo con el tinto. Y después estuvimos también en la fiesta del Talar en General Madariaga también. ¡Ay! 150.000 personas. ¡Bien! Hay que cantar, ¿eh? Hay que festejar. Sí, la verdad. Te agarra el... ¡Wow! Sí. ¿Viste el Quebracho? Sí. No, poné el micrófono. Poné el micrófono. Bueno, también estuvimos en la gente de Quebracho, en Santiago del Estero. También 100.000 personas. Invitado por la Intendencia directamente de Santiago, de Tintina, de Campo Gallo. Así que, bueno, en todos lados, espectacular. Ya quería decir algo. Yo creo que iba a comentar que en Mendoza se iba a hacer en un lugarcito chiquito, pero en un club, y cuando la gente se enteró que íbamos nosotros, tuvieron que contratar un estadio de fútbol para poder ampliar la capacidad de gente porque no le daba la capacidad de gente. Sí, nos contó el organizador, Rodrigo, que era un club. Era un club y cuando se enteró que iba a la Nueva Luna empezaron a... A ver, uno a veces no sabe lo que mueve, ¿viste? La magnitud. Es impresionante. Pero yo veo que en todos los casamientos que uno va, o fiesta, que haya un D-Jockey... No puede no haber un tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me permite que le pide el micrófono y obviamente le pido el permiso a ustedes. Quiero ser también un poco coherente y agradecido porque esto es gracias al legado del chino, realmente, ¿no? Nosotros, como todas las demás bandas que salen tal vez tocando canciones del chino, es un legado que dejó él, es la magia del chino realmente, ¿no? Nosotros no podemos negar nunca eso. Lo que sí hacemos nosotros es intentar brindar esa alegría y llevar esa pasión, como remarcamos todos, respetando cada una de las cosas y con humildad, y con humildad principalmente. Nosotros donde llevamos, llevamos esa bandera, el chino era una persona que en su comienzo iba en bicicleta al lugar, muy humilde, muy humilde. Yo creo que gracias a él es esto que vos decís, ¿no? Decís la nueva luna y lo escucha todo el mundo, gracias al chino, y nosotros intentamos con gran orgullo y con gran respeto al público continuar. Y sí, está bien lo que dijiste, es la base de todo. Es la base, marcó corazones. Es como cuando haces una casa, el cimiento, los cimientos, ¿viste? Es lo más importante. Sí, es verdad. Después tenés que tratar de que no se te venga la casa abajo. Es lo que tratamos de hacer día a día, y más con las invitaciones que nos están haciendo en todos lados, la verdad que, por eso te digo que he conocido gente que en mi vida pensé que iba a conocer, y bueno. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Alguna tía? ¿Alguna abuela? Sí, algo que decía el chino, que siempre hablo con mis familiares y me cuentan, y también en los cumpleaños y todo, está bueno, esta nueva generación que pueda ver el potencial y que sigue esto, que no para. Y algo que decía el chino era que no es una provincia, es el país, ¿no? Y eso me decía mi tía, que siempre es como que él no decía, esta provincia, esta provincia, es el país. El chino decía, ni de una provincia, ni de dos, del país entero. Es del país entero. Y nosotros tratamos de seguir, todo lo que él decía, nosotros tratamos también de decirlo. Y lo están haciendo. Tenía muchas frases, como el famoso Siempre Aquí también, muchas, muchas, muchas frases, y tratamos de, nosotros siempre meterlas en los shows, tratamos de meter siempre las frases. No sé, se ve que ya estoy haciendo percusión. Ya queremos. Ya queremos. Ya queremos. No quiero que suene, pero antes de irnos a la pista de baile, necesito que a esa cámara digan sus redes sociales, si se van a presentar este fin de semana, sí, porque no se olviden que hoy es sábado, y si se van a presentar en donde quieran, donde van a estar, ahí tiene su cámara. Ni a uno, sí. Bueno, las redes sociales de la banda, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, La Nueva Choque de Cometas. La Nueva Choque de Cometas. Y la presentación, bueno, el 20 de julio vamos a estar en el Teatro Canin de la localidad de Seiza, llevando todo el show de La Nueva Luna, el querido Marcelo Chino González, Día del Amigo. Hoy. Exactamente. Salimos de acá. Día del Amigo. Y nos vamos a estar. Nos vamos todos, ya está. Exactamente. Así que... Ayer estuvimos en Saradillo, así que el viernes. Y bueno, nos venimos bien, contentos. Dormidos, contentos. En Saradillo, ¿en qué lugar? ¿Cómo era? Le Lua, Parque Le Lua, me parece que se llama boliche. Parque Le Lua. Como el de acá que está acá en zona oeste, es el mismo nombre. Ah, ok, ok. O si mirá. Parque Le Lua. Y después, fechas más adelante, agosto, septiembre. Tenemos fecha programada, como te dijo, tenemos giras que tenemos que, ahora, bueno, el tema de los boliches los tienen que cerrar acá, Mike. A definir. Sí. Pero ya tenemos la gira programada, o sea, tienen que definir los malos lugares. Como te dijimos, Bolivia, Salta, Jujuy. Vamos a venir bajando, corriente, Chaco, Tucumán. M.K.T. está con todo, ¿no? O sea, ya vamos para Bolivia y ya venimos bajando. M.K.T. está a full. M.K., no M.K. ¿Por qué le agregó la T? No sé. Porque eso no lo va bien. M.K., Mortal Kombat, no. Así que, bueno. Lo que pasa es que el sicario me estaba apuntando en el funcionario. Ah, ojo, ¿eh? Vos no sabés por qué lo llamaban el sicario, pero bueno. Ya te vamos a comentar afuera de la aire. Yo lo vi que ahí el señor de los triadores atrás tiene un bufón. Que quede ahí. Que quede ahí. Chicos, escuchan una cosa. ¿Vamos a bailar? Vamos a bailar. ¿Eh? ¿Vos querés comer? ¿Vos decís la maseca o la maseca? Comida favorita. ¿Comida favorita? La mía al pastel de papa. Pentacular. Pastel de papa. ¿Vamos a la pista? Vamos a la pista. Vamos. Bueno, vamos a un corte y a la vuelta. Canta en vivo la nueva luna. Volvimos. Estamos acá, Ibi. Mirá, acá lo tenemos. Qué placer. ¿A quiénes tenemos? A los integrantes de la nueva luna. Se viene el bailongo. Con todo, vamos. Dale. ¿Vos ya querés que arranque? Yo ya quiero. ¿Ya querés que arranque? Sí, mirá, ya está preparado. Pero pará, tenemos que hacer los saludos. Bueno, está bien. Los agradecimientos. A ver, Ibi, empezá vos. Bueno, LAN Producciones, gracias a todo el equipo, Leo Banzini, por todo el apoyo y todo lo que están haciendo detrás de cámara. A nuestra casa, por supuesto, Canal 22. Y bueno, seguimos. Muy bien, sí, le agradecemos a todos. A Santiago que está allá en los switch. Ya le dijiste, Leo Banzini, que está allá atrás. Sí, pero bueno, le decimos otra vez. A todos los integrantes, porque hay más integrantes de la nueva luna, que están todos allá atrás. Están más antiguos de la chapa. Están todos, ¿eh? Y bueno, agradecemos, como siempre. A todos los que nos siguen, a los que escriben, a todos. Suscríbanse, gente. Tienen que seguir a Canal 22, ¿sí? Y ahí a 90 versus 24. Apretan suscribirse, dejen sus comentarios, que queremos leerlos. Así que... Bueno. ¿Arranca el baile? Y arranca, ya. Ya están ellos, ya están. Bueno. Están preparaditos. Mira, me encanta que nos miran. Nos miran como diciendo, ¿arrancamos o no? ¿Arrancamos o no? ¿Arrancamos o no arrancamos? Sí, no. Vamos, vamos. Bueno, a la cuenta de tres arrancamos. Uno, dos, tres. ¡Que arranque la nueva luna! ¡Vamos! Y las palmas arriba en casa, a ver. Y dice... ¡Cumbia, cumbia! Las palmitas en el estudio. A ver, vamos. Palmas arriba. ¡Vamos! ¡Sabor a cumbia, amor! Desde la Quiaca hasta Ushuaia. Y para todo este hermoso país, con mucho cariño, siempre, siempre aquí. ¿Cómo dice, Seba? Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera. Que no ves que no ves que al engañar se engaña a uno mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Yo me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre, es lo que quieres ser. Y aunque sea siempre la mujer que amé, te dejo ir, pues no te puedo ver como mi mujer. ¡Y las palmas arriba! ¡Que no decaiga! ¡Que no venda más humo, eh! ¡Esto, papá! ¡Esto es la nueva! Para todo el litoral, que muy prontito estamos por ahí. ¡Choque de Cometas! Que no ves que al engañar se engaña a uno mismo. Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú. Con la esperanza que yo he puesto en ti, por todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuela libre, es lo que quieres ser. Y aunque sea siempre la mujer que amé, pero tú y mi cuerpo no te puedo ver como mi mujer. ¡Cumbia, amor! ¡Cumbia, amor! ¡Cumbia, amor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para toda la familia, para cada una de las familias de nuestros músicos Para M.C. Producciones, para Javier Ría y esto que dice así Canta Sebastián y dice Yo quise darte todo, todo de mi vida Por favor Saqué de mis adentro lo que ahí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Como dice Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y todo para que sí Y ahora te vas ¿Cómo? Con él Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor Que yo por ti sentía Escucha ¿A quién le darás? ¿Qué cosa? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti? Como yo Algún día Dice Y las palmitas Arriba Amor No te confundas Gabriel Esto es La nueva luna papá Choque de coventa Choque de coventa Pero te falló Pero te falló conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta Miguel No lo niego a punto Estuve De caer Y te lo aseguro que era yo quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda todo lo bonito Que tú habías ganado Me enseñaste pronto el cobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va Se te va O no Sicario Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y nos vamos Nos vamos Palmas Palmas arriba Cumbia Cumbia A ver Nueva Luna ¿Cómo dice a ver? Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Nueva Luna Aplauso Cumbia 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 Dice Y dale, dale, dale Nueva Luna Y dale, dale, dale Nueva Luna Cinco gotes Cinco gotes Decime por favor Javier Díaz ¿Quién va a ser? El Moway Dime que ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime, dime Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque buscate otro amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime lo que fallé Si te brindé todo mi querer La vueltita, la vueltita, la vueltita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Amor No deben llorar por mí, eh ¿Por qué, Sebastián? Porque no Dice Ay, por Dios Más larguito, Javi Más larguito Boca Te gusta, Sicario No debes llorar cuando me vayas No debes llorar cuando me vayas Que no pa' que el llanto, todo el brillo Que tenés en esa hermosa cara No debes sufrir porque me marcho No debes sufrir porque me marcho Yo estaré contigo si me extrañas Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos Para que los guardes Te recuerdo también la canción Que te gustaba Para que la escuches Con mi alma ¿Cómo, Isabel? No quiero verte llorar Cuando tenga que marchar ¿Por qué, por qué? Quiero que tú estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz No quiero verte llorar Cuando tenga que marchar Quiero que tú estés feliz Aunque no estés feliz Aunque no estés junto a mí Quiero que estés feliz Mira cómo ¡Cómo! ¡Mentile, mentile, Javier, mentile! Sebastián ¿Cómo dice? ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Mena, buena, buena! ¡Mena, buena! MK Producciones ¡Aplausos! Mena, alta, 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 alta! Tentala, plattera, jala, jaja ¡Mena, alta, 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 alta video! ¡Huma, alta, alta! ¡Mena, alta, 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 alta dos – Abasar a la fuente Mena, alta, alta Hola gente, nosotros somos LAM Producciones, nuestra oficina está ubicada en Recoleta, somos una productora de TV, radio, moda y eventos independientes. Para más información, nos podés contactar al mail lam.producciones24.gmail.com o WhatsApp 1130769549 para agendar previa entrevista. No te olvides de seguirnos, con LAM Producciones tienes tu éxito asegurado. En LAM Producciones seguimos trabajando para obtener una mayor cobertura y fluidez. Junto a nuestro equipo, estamos planificando, sumando ideas y proyectando para una mejor atención y calidad de servicios a nuestros clientes. En LAM queremos que tu marca o microempresa tenga la mejor disponibilidad para vender y darte a conocer. Conecta con nosotros, queremos asesorarte. Resolveremos todas tus dudas y te diremos todas las posibilidades que tiene tu negocio de ser uno de nuestros sponsors. Para acceder a este servicio, solo tenés que escribirnos un mensaje al WhatsApp 1130769549 o al mail lam.producciones24.gmail.com Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas puede cambiar el mundo. Gracias por ser parte de esta aventura. No te olvides de seguirnos. Descabelladas peluquerías Te esperamos en Billingur 2416 Recoleta Contamos con servicios de barbería para el hombre y para la mujer Todo el servicio de peluquería Balayas, mechas, todo lo que está de moda También contamos con un espacio de manos Todo servicio de manos y pedicuría Descabelladas peluquería Te esperamos en Billingur 2416 Recoleta Lo piedoso Un La Se En 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 ¡Gracias!